Ahora va a hablar Warren Orbaugh de Guatemala, de la Universidad FMS, Francisco Marroquí, reconsiderando a Aristóteles. Bien, en el libro quinto de la ética alicomaquea, Aristóteles medita sobre la función del dinero y la actividad comercial en general, corrigiendo su teoría anterior descrita en la política de redacción bastante temprana, y llegando a conclusiones similares a la de la escuela austriaca. Teniendo en cuenta que fue el primer autor que se ocupó de analizar, por someramente que fuera, los hechos económicos resulta interesante conocer lo que escribió al respecto, su concepción sobre el origen del dinero y su función, la demanda y la oferta, y la cataláctica como condición sin la cual no se daría la polis. Aristóteles nos dice, en la política, que la comunidad más elemental se origina por la unión entre personas que no pueden existir los unos y los otros. Primero, el hombre y la mujer con el propósito de la reproducción, y segundo, el que manda o administra y el que es mandado con el propósito de la preservación. Esta es la comunidad doméstica, cuyo fin más elemental es la satisfacción de las necesidades cotidianas. Está compuesta de elementos heterogéneos, de humanos de diversidad de sexo, de edad y condición, y la función de cada elemento está subordinada a la del conjunto. Y por eso tiene un elemento rector. El elemento rector o administrador de la comunidad doméstica es el hombre libre adulto, los griegos llaman el euceros, el dueño de la casa, oikos. Los elementos regidos son la mujer de la casa, los infantes y los esclavos. La relación de dominio del dueño de la casa con cada uno de estos es natural y distinta. Es el marido de su mujer, padre de sus hijos y amo de sus esclavos. Ahora, las posesiones son parte de la comunidad doméstica, y la adquisición de posiciones es parte de la administración doméstica, porque sin las cosas necesarias es imposible vivir o vivir bien. Y así como las artes especializadas deben necesariamente tener sus instrumentos apropiados, así el administrador doméstico, o sea el oikonomos, debe también tener los instrumentos adecuados. El saber práctico que tiene la comunidad doméstica como objeto es la oikonomía, o economía, el dueño de casa o administrador doméstico, el economos, quien tiene la responsabilidad de que la comunidad doméstica alcance su fin, que en definitiva es la vida y el bienestar, necesita de instrumentos. Para cumplir su función, estos son inanimados y animados. Los instrumentos de producción inanimados son las herramientas, como la danzadera que sirve para tejer las telas, los de uso o posesiones como el vestido que uno usa o la casa en que habita, y los instrumentos animados de los que dispone el oikonomos o dueño de la casa para la acción, en época de Aristóteles son los esclavos y los animales domésticos. No obstante, Aristóteles pensó en la posibilidad de prescindir de los esclavos si se pudiera sustituir por máquinas. Y nos dice, si todos los instrumentos inanimados pudieran cumplir su cometido, obedeciendo las órdenes de otro o anticipándose a ellas, como se dice, hacían los de Dédalos o los autómatas de Festos, si las lanzaderas tejieran solas, los amos no necesitarían esclavos. Eso está en la política en el libro primero, capítulo 3. Ahí se adelantó a la revolución industrial. El arte de administrar la casa, o saber práctico económico o económique, se refiere a la utilización de los bienes domésticos, pero estos bienes o posesiones hay que producirlos y adquirirlos de algún modo. El saber práctico de la adquisición de recursos, que en griego se llama cremata, se llama crematística. Aristóteles distingue dos tipos, crematística doméstica y crematística comercial. La crematística doméstica tiene por objeto la adquisición de recursos necesarios, como alimentos, vestido, etc., para la vida de la comunidad doméstica, que es la unidad natural de producción. Una casa bien llevada tiene siempre lo que necesita, que es limitada, pero no se dedica a la acumulación de riqueza. La crematística comercial, o de cambio, calatazo, tiene por objeto el dinero. El hombre de negocios, o comerciante, quien es un hombre libre, se dedica al cambio de unos productos por otros. El comercio, o intercambio de bienes y servicios entre hombres libres y listeros, que a la vez son economos, genera otro tipo de asociación, la polis. Pero, la asociación para el intercambio se forma por participantes que son diferentes y no iguales. Un doctor como un campesino, o un arquitecto como un zapatero, por ejemplo, pero que sin embargo deben ser equiparados. Ahora surge la pregunta de por qué trata Aristóteles este tema en la ética. Aristóteles afirma que el bien de cada cosa consiste en su función propia. Por ejemplo, el bien del ojo consiste en ver, la del estómago en digerir, la de las piernas en correr, la del cuchillo en cortar, etc. De la misma manera, el bien del humano consiste en la realización de su función propia. ¿Y cuál es la función propia del humano? La función del humano es muy compleja, por ser este un cuerpo animal. La función del organismo vivo es mantenerse vivo. Para eso, en el caso del humano, tiene las funciones propias de las ánimas nutritivas, ánimas sensitivas, y el ánima racional. Las primeras son sus funciones de nutrición y crecimiento y reproducción, comunes a todos los seres vivos, incluido las plantas. Las segundas son las funciones de sensación y apetitos, comunes a todo animal. Y las terceras, las funciones de pensamiento, que sólo tienen algunos animales superiores. La parte sensitiva y apetitiva del humano está incluida en alguna cantidad por la parte pensante, la parte apetitiva del alma es la sede de las tendencias y deseos, y Aristóteles la llama ethos o carácter. La parte pensante la llama dianoia o pensamiento. Cada una de estas dos tiene su función propia, que puede ejecutar bien o mal. A cada una de estas funciones corresponde una virtud, o ART, que consistirá en la eficiencia o excelencia en su ejecución. El ART, o virtud, se entiende aquí como eficiencia o excelencia, como cuando hablamos de un virtuoso del piano, es decir, alguien que toca muy bien el piano. De tal manera, un buen pianista será aquel que toca bien el piano, el que tiene, por lo tanto, la excelencia o eficiencia propia del pianista. La bondad es la eficiencia o excelencia en su funcionalidad. Un buen cuchillo es aquel que corta bien, el que tiene la excelencia o eficiencia propia del cuchillo. Un buen médico es el que cura bien, el que tiene la excelencia o eficiencia propia del médico. Así pues, las virtudes correspondientes al carácter o etos son las virtudes éticas o morales. Las virtudes correspondientes al pensamiento dianoia son las virtudes dianoéticas o intelectuales. Aristóteles nos indica que el ánima humana es un todo orgánicamente estructurado en el que la parte peritiva y la volitiva están naturalmente subordinadas a la parte pensante, racional. Si el hombre funciona bien, como un todo, sus deseos serán controlados y dirigidos por su pensamiento. Si funciona mal, sus deseos se desencontrolarán y escaparán a la dirección de su pensamiento. La virtud moral consiste básicamente en el control por parte del pensamiento humano de su parte volitiva. Aristóteles distingue en la acción humana entre la elección, paulesis, que señala los fines, la deliberación, paulesis, que sopesa a los medios, y la decisión, paulesis, que conduce a la acción. Según Aristóteles, el objeto de la elección es el bien tal como éste aparece a cada uno. La voluntad del humano sano está orientado hacia su propio bien, y por lo tanto sólo cabe deliberar y decidir sobre los medios para alcanzarlo. La decisión es un deseo deliberado de cosas a nuestro alcance. Estas decisiones pueden ser acertadas o equivocadas, buenas o malas, según estén o no de acuerdo con ciertos criterios correctos. Si el humano toma las buenas decisiones una y otra vez, crea en sí mismo el hábito de tomar decisiones buenas, de decidir según el criterio correcto. Y en este hábito consiste la virtud moral, que una vez adquirido le permite al humano decidir bien, sin esfuerzo y con naturalidad. Ahora, decidir bien es difícil, pues uno puede pasarse o quedarse corto, y no dar como el justo medio exacto en que consiste la decisión óptima. El justo medio no es la medida aritmética entre dos cantidades, sino que depende de cada uno y de sus circunstancias, como la dosis de un medicamento, que depende del peso del paciente. Se trata de buscar el medio que conviene a cada uno. La cantidad de comida o de ejercicio para alguien que pesa 100 libras o 46 kilos no es la misma que para mí, que peso cerca de 200 libras o 90 kilos. Lo que para esta persona sería adecuado, para mí sería demasiado escaso. Y lo que para mí sería adecuado, para ella probablemente sería mortal.